Cada día somos testigos que el Perú está cambiando. Vemos empresas e instituciones trabajando con responsabilidad social y a muchos más peruanos tratando de ser mejores ciudadanos. ¿Quieres ser parte del cambio? Prepárate y ponte en acción, porque llegó el momento de estar Haciendo Perú. Costa, sierra y selva como hermanos, todos unidos estamos haciendo Perú. En este programa. Nadraban en la calle pidiendo refugio y un albergue temporal los acogió. Conoce a Milagros y su amor por los perros. ¿Y cuántos perritos tienes acá en el hogar? Ahorita hay acá 18. ¿18? ¡El perro! Abajo tengo una pequinesa, pero que es un poco inválida. Ella no puede estar con ella porque ya abajo tengo gatitos. Siguiendo los pasos de un emprendedor, Mauricio nos enseña su exitoso taller de zapatos. ¿Esto no lo dejan pezuña? Por supuesto que no. ¿Esto no lo dejan pezuña? Eso sí, claro. ¿Esto acá no? Porque la plantilla es de badana, entonces ahí está garantizado. Ahí está la calidad garantizada. Y la planta es caucho. Desde Pucallpa, la naturaleza es vida y libertad. Eco Parque, un albergue de animales y plantas en extinción. Este es un proyecto que permite articular otra iniciativa que ya tenía Bacus, que es la iniciativa de la conservación. Tenemos una serie de especies, tanto animales como vegetales, en conservación. La función de hoy, chupes de cojinova y anchoveta. La carismática Nancy Cabañari sorprende con un nutritivo plato. Yo también estoy haciendo Perú. Gracias a... Confiar en ti es darte un préstamo sin tantos requisitos. Edificar, tu oportunidad para crecer. Fresco mar, buena pesca, buen sabor. Solaris Perú. Nestlé sí sabe de nutrición. Cariño, atención y mucho cuidado. En la siguiente nota, dos experiencias que nos cuentan que las mascotas son más felices si tienen un hogar. Fieles, inteligentes y buenos compañeros. Son solo una de las tantas cualidades que tiene el mejor amigo del hombre, el perro. Conozcamos en esta nota un poco más acerca de ellos y de las personas que le tienen un amor incondicional. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Estoy con Milagros Granados. Ella es la dueña del hogar temporal para los perritos, ¿no, Milagros? A ver, cuéntame un poco acerca de este hogar. Bueno, este es un hogar temporal para perritos en estado de abandono. La mayoría llega acá con un proceso de algún tipo de enfermedad. Ya sean atropellados, sarna avanzada, desnutrición, ¿no? Todos en algún momento han estado enfermos y ahora están todos sanos. Con vacunas, esterilizados y listos para ser dados en adopción. ¿Y cómo nace esta iniciativa tuya, este amor por los canes? Bueno, este amor es gracias a mi madre. Mi madre es la que me está ayudando. Ella, desde que tengo uso de razón, siempre rescataba a los animalitos de la calle cuando vivíamos en otra casa, ¿no? En San Miguel. Y de hecho es una gran inversión, ¿no? Porque hay que alimentarlos, bañarlos, comprarles medicinas y todo, ¿no? Claro, hay que desparasitarlos, la vacuna, las esterilizaciones. Algunas personas nos ayudan con alimento, ¿no? Pero se necesita de verdad que bastante ayuda para ellos. ¿Cuántos perritos tienes acá en el hogar? Ahorita hay acá 18. ¿18? ¡El perro! ¡Wow! Abajo tengo una pequinesa, pero que es un poco inválida. Ella es... No puedo estar con ella porque ya todos les... Y abajo tengo gatitos. ¿También tienes gatos? Ajá, gatitos. ¿Y te sabes los nombres de todos tus perros o no? Todos, todos tienen nombres. ¿Ah, sí? A ver, cuéntemos algunos a ver por qué. Ella es Camila. Camila, la más inquieta, ¿no? Sí, Camila. A ella, por ejemplo, la dejaron abandonada en un techo. Sus dueños supuestamente arrendaban esa casa y dijeron que iban a volver por ella en unos días y pasaron dos meses y nunca volvieron. ¿Usted los cuida a todos acá siempre? No, los cuida. Que los alimenta, ¿sí? ¿Así inquietos son? Sí. ¿Sí? Son bien juguetones y todos, ¿no? No sé, es mi abuela. ¿Tiene su favorito o no tiene su favorito? No, todos son mis favoritos. Todos son sus favoritos. ¿Sí? Estoy con María Escalante, que es la mamá de Milagros. Y según he escuchado, señora, es por usted que ahora Milagros recoge a los perritos y los adopta. Así es, joven. Siempre se salió con su gusto. ¿Usted también hacía lo mismo? También me gustaba mucho desde pequeños, animalitos. Dormía hasta con los cuisitos, ¿me acuerdo? Los pollitos. Los perritos siempre me han perseguido. ¿Siempre le ha gustado? Siempre me ha gustado. Y también la apoya ayudando a limpiar, pues, en donde viven, dándoles de comer, alimentándolos. Así es, yo soy la que le voy a comer, limpio dos veces al día. ¿Los engrío usted? Los engrío y también los baño. ¿Cómo se llama el que nieve en los brazos? Él se llama Anita. Anita. Anita acaba de ser mamá, me han contado, ¿no? Sí, ella fue mamá de cinco o seis cachorritos, creo. Y Anita es la experta en escaparse, ¿no? Por eso es acá afuera. Sí, parece gato techero, porque se para como, sí, se sale, está desuñando. Anita tiene complejo de gato. Está buscando hogar, joven. Esta chica puede ser que alguien queda adoptable. Para salir a pasear, tengo que ponerle eso. Si no se arrastra. Venga. ¿Cómo llegó, ella, cómo se llama? Candy. ¿Cómo llegó Candy aquí al hogar de la noche? Bueno, yo fui a un veterinario y la habían encontrado ahí atropellada por la avenida colonial. Entonces, la iban a dormir. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que es la eutanasia. Entonces, me iba a hacer cargo de ella, dije, ¿no? ¿Y ahora tiene que andar en tierras? Solo para la calle. Para salir a la calle le pongo para que ahí camina mejor, ¿eh? ¡Miren qué lindo! ¡Miren! ¡Es un gato! Se quedan abandonados hace dos días. ¿Gato o perro? ¡Gato! Es un gatito. No tiene ni una semana. Así nos abandonan. También recogen los gatitos. Es que si los veo así, me da pena. Ahorita vamos a ir a probar con una mamá sustituta a ver si lo voy. A ver si lo coge. En el hogar temporal El Milagro estamos Haciendo Perú. Y ahora vamos a conocer qué tanto sabe la gente sobre los perros peruanos. Juan, ¿a ti te gustan los perros peruanos o no? Sí, son... ¿Te parecen bonitos? Sí, 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 pero tienen su gracia. ¿Tendrías alguno o no? Sí, ¿por qué no? Julio, ¿tú tendrías un perro peruano o no? Claro, claro. ¿Te parecen bonitos? Sí, sí, y se han encarecido bastante, pero bueno, están muy bonitos. ¿Tú sabes que el perro peruano es patrimonio cultural? Sí, ya sé, desde el año pasado, ¿no? Es marca Perú, ya. Sí. Está bueno eso, está bueno. Me he encontrado con Miguel Ángel aquí en el parque en plena exhibición con su perrito, con su pastor alemán, Ashton, ¿no? Ashton es. ¿Ashton? Sí, de un año y medio, es un pastor alemán. Hemos visto que has estado haciendo saltos, trucos, piruetas, ¿no? Sí, es un perro prácticamente de exhibición. Miguel Ángel, ¿tú sabes sobre perros peruanos también o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. He entrenado dos perros peruanos también. Conozco también gente que, ahí en Chaclacayo, por ejemplo, hay Chaclascan, criadores del perro peruano sin pelo. ¿Tú has entrenado perros peruanos entonces? Sí, muy, muy. Sí, buen perro. Es un buen perro. ¿Es obediente o no? Sí, es obediente, es humediente, pero a la vez tiene su carácter. ¿Ah, sí? Tiene, claro, su propio carácter, así es. Estoy con Claudia Galvez, que es la presidenta de la Asociación de los Amigos de los Perros Sin Pelos del Perú. Claudia, cuéntame un poco acerca de la asociación. Bueno, nosotros nos dedicamos al rescate de la raza perro sin pelo del Perú. Desgraciadamente hay muchos perros en situación de abandono que necesitan asistencia médica, a veces operaciones. Otras veces sus dueños no los quieren y nosotros nos recogemos y los damos en adopción. ¿Y cómo es el perro peruano en sí? ¿Cómo es? ¿Es juguetón? ¿Es travieso? ¿Es agresivo? ¿Cómo es? Son muy amorosos, son perros falderos, dulces, cariñosos, muy desconfiados con los extraños, un poco nerviosos, algo escandalosos, pero son un amor. ¿Es juguetón, sobre todo aquí? Así como aquí. Sí, son bien inquietos. ¿Por qué solo perros peruanos aquí en tu casa? Lo que pasa es que en la familia hay varios asmáticos, entre ellos mi hijo y yo, y no podemos trabajar con el tema de los pelos. Entonces, el perro sin pelo ha sido para nosotros lo ideal, ¿no? Y por eso es que solo podemos rescatar perros sin pelo, porque tampoco puedo trabajar con perros con pelo, ni siquiera para adopción. Claro, y no te dejan pelos en los sillones, ¿no? No tienen pulgas, no huelen a perro, son fáciles de bañar, son bastante prácticos. ¿Y tú qué mensaje les darías a estas personas que por X motivos dejan a los perros abandonados en las calles, de repente porque se mudan o porque no les gusta el perrito? Sí, pues desgraciadamente hay muchos conflictos en los edificios, sobre todo, es una mayoría de perros que nos llegan, que deberían pensar bien antes de adquirir un perro, porque un perro no es una moda, no es un par de zapatos que lo puedes cambiar o lo puedes devolver si no te gusta la talla. Y, sobre todo, contactarse con personas que sean honestas y que no les digan que el perro es pequeño, cuando después les crece hasta un perro más grande que un grandanés, porque esas son muchas de las razones por las que los regalan. Porque en realidad es un miembro más de la familia, pues, ¿no? Claro, es como deshacerte de un hijo, ¿no? Para nosotros todos los perros son parte de la familia. En la asociación Amigos de los Perros Sin Pelo del Perú, estamos Haciendo Perú. Si quieres una buena compañía de alguien que esté contigo en las buenas y en las malas, ya sabes con quiénes contar. Aprende a valorarlos y a quererlos, y así estarás tú también Haciendo Perú. Al regresar, nos trasladamos hasta Pucalpa, donde más peruanos están Haciendo Perú. Conciencia es lo que tenemos, damos, todos estamos Haciendo Perú.